Con los pies llenos de tierra y sin saber dónde ir Cabalgando en una mula que se llama mimi Que galopa como un loquia Entre las ramas de unos árboles escucho reír A una familia de cuervos pensando en los entierros que verán ¿A dónde va? ¿A dónde va? Los que se mueren ¿Dónde van? ¿A dónde van? Seguramente nadie sabe que nunca de la muerte volveré Con los ojos en las nubes estoy viendo volar a una gaviota Que en el buche lleva agua de mar Que planea y lamea Sobre un chiquero bien roñoso donde escucho llorar A una familia de cerros pensando en los chorizos que serán ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Si es que se mueren ¿Dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Porque seguramente ustedes lo saben Que nunca de la muerte volverán ¡Lito el pume! 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 ¡Gracias!